Amigos, en esta parte tenemos toda la información deportiva del Mundial de Rusia 2018. Y ahora recibimos a nuestro compañero Armando Gómez con todos los detalles de cómo van a ser estos cuartos de final, Armando. Sin duda alguna, cuartos de final de Infarto, Gustavo, que inician este viernes a primera hora de la mañana y que sin duda alguna definirán cuáles selecciones avanzan a las semifinales y cuáles, obviamente, después avanzan a la gran final del próximo 15 de julio. Pero empezamos este contacto desde Rusia viendo la actualidad de la selección uruguaya, la selección, la garra charrúa que se prepara para los cuartos de final contra Francia en Nishnik Nogorov. Y que hizo en los últimos minutos trabajos físicos y ensayos de lanzamiento desde los 12 pasos con todos sus porteros. Aquí estamos viendo las imágenes de la asociación uruguaya de fútbol y que nos revelan esos trabajos que están haciendo los porteros desde los 12 pasos. La Celeste hizo planes para enfrentar su compromiso contra los galos sin Edison Cavani y pensando que el partido se extenderá más allá de los 90 minutos. Aquí vemos parte del entrenamiento, aquí vemos los lanzamientos, no solo Muslera entrenó, sino todos los porteros de la selección uruguaya dirigida por Oscar Washington Tavares, el maestro que busca darle a Uruguay después de 60 años otra Copa del Mundo. Recordemos que la última Copa del Mundo de Uruguay fue en 1958. Continuamos este repaso y hablamos ahora del rival de Bélgica, hablamos de la selección de Brasil que ya está en Kazán para enfrentar a los Diablos Rojos Belgas, como es conocida la selección de ese país del centro de Europa. Y lo vemos con este efusivo recibimiento que le dieron los aficionados de la verde amarela. Escuchémoslo. Sin duda alguna, qué bonito recibimiento y aquí está con la mascota, con el típico canario amarillo, con la canariña, aquí está recibiendo a todos los jugadores, vemos a muchos de ellos, vemos a Filipe Coutinho, a Firmino, vemos a Alison Becker y también vamos a ver al hombre del piscinazo, Neymar Jr., que también ha llegado a la concentración en Kazán y que fue recibido con tanta alegría por los aficionados de la selección de la verde amarela. Y vean qué bonito ambiente de celebración y sobre todo de efusividad. Y los propios integrantes de la selección brasileña de fútbol se quedaron un momentito afuera para saludar a los aficionados. Aquí vemos a Felipe Luis, a Marcelo, sin duda alguna, interactuando con los aficionados allá en Kazán. Una escena bastante llamativa. Sin duda alguna se siente la efusividad y el espíritu brasilero en el Mundial, pero hablemos de selecciones que ya no están en el Mundial, pero que aún son noticias. Hablamos de Costa Rica, que decidió no continuar con Oscar Ramírez a cargo de la selección mayor de fútbol y está pensando ya de un nuevo timonel. Veamos qué fue lo que dijo el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, sobre este tema. Que nosotros tenemos un presupuesto hasta el final de año del técnico nacional. Sí le puedo garantizar que el nombramiento lo vamos a hacer de forma responsable y de acorde a los recursos que esta federación tiene y puede pagar responsablemente. Así lo hemos hecho y no nos vamos a salir en este momento de ese esquema. Lógicamente hay muchos, muchos candidatos y al igual que cuando se iba a dar la lista de seleccionados, muchos queríamos a uno o a otro, ya he empezado a recibir de algunos periodistas nombres, sugerencias, comentarios. Y bueno, yo agradezco todas esas sugerencias y comentarios. Al final la responsabilidad del nombramiento es nuestra. Tenemos que acomodarnos a nuestros recursos y en eso yo sí quiero dejarlo, y te agradezco la pregunta, dejarlo de forma clara. Nosotros vamos a hacer un nombramiento que responsablemente esta federación pueda cumplirle a cabalidad durante el proceso de cuatro años al frente de la selección nacional. Bueno, seguimos en América Central y hablamos ahora de la selección panameña que fue recibida como si hubiese ganado la Copa del Mundo en Ciudad de Panamá y aquí estamos viendo las imágenes, aquí vemos a algunos integrantes de la selección panameña de fútbol llegar al aeropuerto de Tucumán y escuchemos un poco el ambiente de festejo que vivieron los panameños cuando llegó la popular CELE de Panamá. Bueno, bonita celebración por parte de los panameños recibiendo a su selección nacional. Ahora veamos qué ha sido noticia en las redes en el Mundial. Y así celebraron los ingleses el pase a cuartos de final en diferentes, bueno en este caso, en diferentes puntos de Moscú. Vean que la celebración que montaron los ingleses estallaron en júbilo los británicos tras conseguir el pase a cuartos de final contra la selección de Colombia. Aquí vamos a tratar de volver a ver el momento, aquí lo vamos a ver, escuchemos el audio ambiente. Buenita celebración por parte de los ingleses y vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con Efecto Rusia y el análisis de Daniel Suchar y de Jaime García sobre las implicaciones económicas de este Mundial. Ya regresamos. Continuamos en este segmento especificado en el tema de Rusia, el Mundial de Rusia 2018. En esta parte contamos con el profesor de la Universidad Latina de Costa Rica, el profesor del posgrado de la Universidad Latina de Costa Rica, y el señor Jaime García, investigador senior del Índice de Progreso Social y profesor en el INCAE. Con ellos analizamos el efecto Rusia, el efecto económico del Mundial de Rusia. Los saludo primero a Dani y después a Jaime. ¿Cómo están? Hermano, un gusto saludarte. Bueno, impresionado porque quedan ocho, obviamente de 32 selecciones, ya están en cuartos de final y bueno, sí se me quedaron algunos que tenía el corazoncito que quería que pasaran, incluido México, que obviamente saludo a Jaime a la distancia. Jaime, ¿cómo le va a hacer México? ¿Qué fue lo que pasó con México? Jaime García. Gracias, un gusto estar con ustedes, Dani, Armando. Bueno, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Es la realidad, siete mundiales consecutivos sin pasar de octavos de lugar. Pero bueno, a seguir disfrutando del fútbol y del mundial, que solo viene cada cuatro años, ¿no? Ya queda, yo creo que más interesante. Yo quiero comprometerte a usted, Jaime, lo quiero comprometer a usted y quiero comprometer también al señor Daniel Suchar para que me digan quién es el próximo campeón del mundo. Pero Dani, empiezo hablando de un tema muy importante. ¿Quién va a ser el campeón del mundo según las marcas, según lo que dice el marketing? Bueno, el tema es que existe una marca muy importante alemana que le da, o al principio del mundial, apuesta sobre 12 selecciones. La archienemiga, que es la empresa, digamos, americana, norteamericana, le apuesta 10. Entonces, pero hoy en día, esa empresa americana, que todos conocemos con una rayita así... Con la Comba. Con la Comba, hoy tiene el patrocinio de cuatro de los ocho cuartos finalistas. La otra, alemana, tiene solo tres. Y Uruguay es el único país, o es la única oncena que tiene una vestimenta atípica o con una marca diferente, en este caso. Entonces, si lo vemos por ahí, las probabilidades darían que una de las selecciones de la marca americana, esa de la Comba, podría estar ganando, que de hecho podría ser Brasil uno de ellos. Pero bueno, existe... para mí no hay mucho que hablar. De un lado, de la llave, se van a encontrar Brasil o Uruguay, si fuese el caso que ellos avanzaran. Entonces, al final, podría haber menor participación del continente americano. Y del otro lado, quedan cuatro personajes del continente europeo. Entonces, Europa ya por lo menos tiene un finalista asegurado, que aquí no sabemos si va a ser Croacia, si va a ser Inglaterra. Son los buenos, digamos, de ese lado de la llave. Dani, y también Jaime, hay un tema muy importante. Jaime, ¿quién sería campeón según el índice de progreso social? Según lo que muestra la tabla, hay equipos que han invertido muy bien socialmente para el desarrollo del deporte y específicamente del fútbol. ¿Cuáles serían? Bueno, casi todos estos equipos de progreso social, salvo uno de los favoritos, que es Brown, que tiene un progreso social medio-alto. Pero en términos de qué los hace más potentes para transformar progreso social o progreso económico en éxito futbolístico, es, y lo hemos estudiado, la dimensión de oportunidades. Es decir, que cada individuo alcance su pleno potencial, y eso significa aprovechar el capital humano y ponerlo en donde más impacto puede generar. Y en ese sentido, Suecia sería el primer lugar, muy seguido por Francia. En Francia vemos a una selección con una combinación de jugadores migrantes muy interesante. Eso significa que, si no importa mi origen, yo puedo triunfar en el fútbol francés y en la selección francesa. De eso se trata de oportunidades y eso lo medimos en el progreso social. Exactamente, Jaime. Precisamente quería hablar de un caso específico en la selección de Francia, que es Kylian Mbappé, un jugador de apenas 19 años, que él nació cuando Francia fue campeón en 1998. Él vivió a Francia como un equipo campeón del mundo. Pero también lo interesante de Kylian Mbappé es que su madre es argelina y su padre es de Mali, según entiendo. Entonces, ahí vemos también las oportunidades que se han generado para los migrantes a lo largo de 20 años y esa opción, esa chance de avanzar, por ejemplo, de Kylian Mbappé dentro del combinado francés, sin duda alguna. Bueno, te cuento, Armando, que al principio del Mundial salió a la luz pública un comunicado, un comunicado, una nota periodística, la gran cantidad de personajes que están jugando este Mundial y es el Mundial donde hay la mayor cantidad de migrantes, porque hay una gran cantidad de oncenas, tipo la de Marruecos, Túnez, la de Francia, en este caso, digamos que sigue viva, incluyendo algunas selecciones como Croacia, Alemania, que tienen una gran cantidad de inmigrantes en sus oncenas titulares, ni siquiera en las reservas, sino en sus oncenas titulares. Entonces, eso también habla sobre ese flujo de migración y, bueno, nosotros hemos hablado anteriormente sobre temas de flujo de cerebros. Bueno, también aquí ven el cerebro de cómo jugar bien al fútbol. Bueno, también es parte, como un ejemplo más de lo que es la plataforma del fútbol y cómo se une este tema migratorio en las diferentes oncenas que hay en el Mundial de Rusia 2018. Bueno, ya sabemos por qué Estados Unidos quedó fuera de este Mundial tan atípico, Jaime. Por ese tema migratorio también. Hace falta más que el capital humano. Bueno, ustedes lo dirán en broma, pero usualmente cuando uno se refuerza, lo hemos visto, Jaime, y bueno, y Armando, lo hemos visto en otras cápsulas, cuando uno se refuerza con gente que viene a sumar desde el punto de vista migratorio, bueno, ahí tenemos países como Singapur, países como Suiza, países nórdicos, Inglaterra, Israel, que viven de grandes flujos migratorios, más allá del 20, 25% de su población, Australia, Canadá. Entonces, bueno, ¿y por qué el fútbol se va a quedar atrás? Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Exactamente, pero yo quiero continuar esta dinámica para que ustedes me digan el pronóstico de estos cuartos de final, repasando el calendario que tenemos para este viernes y este sábado. Y tenemos, iniciamos con el partido de Uruguay-Francia en Nizhnik-Nogorov. Jaime, ¿quién es tu favorito entre Uruguay y Francia? Y Daniel también. Primero empezamos con Jaime. Mira, yo me voy por Uruguay, no solo porque es de la región, sino porque la filosofía que trae el maestro Tabaré de formar al jugador más allá de un futbolista y hacerlo un líder de la comunidad y entender lo que es el plegado uruguayo en el fútbol, a mí me encanta esa idea de formación e integralidad. Así que voy con la garra cherruba para ganarle a Francia. Bueno, en el caso mío, yo me voy a distanciar de Jaime. Jaime, creo que Cavani es una baja importante para este encuentro que hay contra Francia. Creo que Francia ha jugado muy bien. Mbappé me parece uno de los jugadores. Me encantaría que ahora que ya no están ni Cristiano Ronaldo ni Messi, que sea Mbappé, digamos, el ojo del huracán, pero mediático positivamente hablando. Entonces yo creo que yo me quedo con Francia en este caso. Pero veamos qué es lo que es historia entre estos dos cuadros. Veamos precisamente el dato histórico y es que, como bien lo señala o como bien lo pronostica Jaime, en la historia de los mundiales, Uruguay y Francia se han medido en tres ocasiones con una victoria para los charruas y solo dos empates. Es decir, nunca han ganado los franceses. Seguimos este repaso y seguimos viendo el calendario y aquí inicio preguntándole a Daniel Suchar. ¿Daniel cree en la canariña o cree en los belgas? Y después vamos con Jaime. Bueno, ese es un partidazo donde yo creo que Neymar puede ser que juegue como nunca y actúe como siempre. Creo que esa es la frase que le ha ganado a Neymar. Pero sí, tengo que ir con la canariña a Crash Duoro. Y bueno, creo que ahí sí le van a meter el freno de mano a Bélica, que viene jugando excelentemente bien. Hizo una eliminatoria en Europa espectacular. Pero bueno, creo que el día cero les ha llegado a los belgas. Va a pasar Brasil. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Y usted qué opina, Jaime? Mira, yo creo que esta Brasil no tiene un fútbol tan atractivo. El jogo bonito se quedó por ahí. A veces Coutinho, a veces Neymar cuando no está actuando, como dice Dani. Creo que van a venir, sí, a ganarle a Bélgica. Pero hay algo importante. Normalmente para el latinoamericano Brasil siempre es su segundo equipo. Pero hoy por las actitudes de Neymar, incluso hasta en Brasil, a veces está dividido este sentimiento de identificación con esta escuadra. Bueno, son cuestiones no sea del fútbol, pero que ensucian un poquito el sentimiento ese de apoyo a la verde amarela. Es sin duda alguna algo llamativo para esta jornada de viernes. Pero dígame, dígame entonces quién será el próximo campeón. Eso porque eso lo veremos el próximo 15 de julio. Pero vamos vaticinando. Daniel y Jaime, ¿quién es campeón del mundo? ¿Y quién es segundo lugar, tercer y cuarto lugar? ¿Quiénes llegan a las finales y a las semifinales dentro de esta Copa del Mundo? Bueno, en el caso mío me encantaría ver a Croacia disputar una final. Me parece que es un equipo que ha jugado muy bien, muy ordenado. Luka Modric y Rakitic, que representan a cada uno de los dos equipos más grandes y más fuertes del mundo, que es el Real Madrid y el Barcelona. Creo que se merecen, digamos, tener un pie en la final. Y por el otro lado, bueno, ¿y por qué dejar atrás? Acabo de decir que Francia le va a ganar a Uruguay, pero Francia no va a poder con Brasil. Así que Brasil-Croacia sería algo bonito o lo que yo estaría esperando como una gran final para ese domingo 15, si no me equivoco, que estaríamos disfrutando de eso. Digamos, esa sería mi expectativa. Y Jaime, ¿cuál es la expectativa tuya para quién es campeón del mundo? ¿Quién gana? Mira, yo voy a decir que va a ganar Inglaterra. Me gusta el juego ofensivo que han tenido. Creo que pueden dar más. Uri Kane es un goleador de época. Al rato lo vas a ver en el Real Madrid o en el Barcelona. Y creo que va a ser una final muy disputada con los uruguayos. Vean que estamos parejos, parejos. Hay cuatro equipos que han sido campeones y cuatro que nunca han sido campeones. Le agradecemos a Jaime García, investigador senior del INSEE Progreso Social, y a Daniel Suchar, profesor de posgrado de la Universidad Latina, por este análisis del fútbol. No sé si tienen algo más que acotar, caballeros, de cara a este epílogo del Mundial. Se nos acaba el Mundial, señores. Ya no vamos a poder ver partidos todos los días de primer mundo. Bueno, yo creería que aquí el Mundial, la nota diferente del resto de los Mundiales es el VAR, la videoasistencia, y creo que ha dado mucho de qué hablar. Entonces, este Mundial esperaría que esa final, o bueno, todavía nos quedan cuartos y semis, no sean definidas por el VAR, pero quién sabe, ¿no? Ok, vamos a ver, repasemos un toque. Jaime, ¿me querías decir algo? No, no, solo que a prepararse ya otra vez para Qatar. Creo que es momento de ir viendo los horarios. Qatar todavía no veo muy lejos. Tienes razón, Jaime. Bueno, hagamos aquí una pequeña apuesta. Quien llegue a ganar, o quien llegue a predecir quién es el campeón del Mundial, tiene que invitar a los demás a un almuerzo. Tenemos que vernos los cuatro, tenemos que vernos con Gustavo Velasco, tenemos que vernos con Daniel Sucher, tenemos que vernos con Jaime García para acordar y celebrar, por ejemplo, la gran fiesta del fútbol que nos ha permitido conversar en este segmento del Efecto Rusia. Espero que sí, Armando. Ya queda grabado acá el compromiso de todo. Yo creo que el que gana debería ser invitado, ¿no? Que el que gana es el que tiene que invitar. Pero bueno, queda grabado, acepto la apuesta de una vez. Bueno, con esto ponemos punto y final. Exacto, ahí está la evidencia. Bueno, ahí está la evidencia. Bueno, el delay que siempre le juega uno una mala pasada en estas transmisiones. Gustavo, vuelvo con usted al estudio principal. Acabamos este segmento de Efecto Rusia. Gracias, Armando. Vamos a estar entonces bien pendientes de estas apuestas y los pronósticos de los especialistas acá con nosotros. Amigos, así con la información deportiva del Mundial de Rusia 2018, ponemos punto final a la presente entrega informativa de C24 Noticias. Vamos de inmediato a despedirnos, agradeciéndoles a ustedes que se informen con nosotros acá en C24. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!